Bueno chicos, inauguramos nueva sección y casi que prometo por mi preciada melena que habrá varios capítulos. Sección con la obligada colaboración de los piquinis y por donde recluté a los piquinis, pues por Instagram, cabrones, por Instagram. Seguidme por Instagram. Así que chicos, seguidme por Instagram que por allí subo fotos de mi calva donde claramente la sexualizo para atraer a chicas que les encantan los hombres calvos y mucho flow. La sección va a tratar de preguntas del ámbito fitness pero no las clásicas preguntas de qué es mejor, waiter, full body o una polla en vinagre. Preguntas oscuras, dudas existenciales, inquietudes de vida o muerte. O sea, paridas enormes. Vamos, vídeo de entretenimiento, nada divulgativo para no perder las costumbres. Aquí no aportamos nada. Y de eso trata el vídeo. Kino 22, guión bajo 22, te lo repite dos veces por si no te habías enterado del primer 22. Pregunta, ciclado, ¿se nace o se hace? Claramente todos nacemos naturales, pero es la influencia del ambiente sociocultural el que hace que tomes esa decisión de tomar drogas y hacer que llore el niño Jesús. O sea, sé que se hace. Todo el mundo nace natural. A no ser, a no ser que tu madre cuando esté embarazada de ti se esté dopando. César, guión bajo, coax, pregunta, ¿qué significa culturismo natural? Cómo mola esto, eh, natural, eh. Básicamente buscar un desarrollo físico notable sin alterar tu entorno hormonal de manera exógena. Carlos, guión bajo, Medina 1987, intuyo que es el año que te parieron. Alguien responde a Power Explosive al... Compañeros, ¿cómo estáis? Lo has dicho mal, eh. Es así, es. Muy buenas, compañeros. No. Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 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 Muy bien, Dinamita, estamos muy bien. Gracias por preguntar. Arranca por ahí. LoRubio93 pregunta, ¿si tuvieras una lesión que solo se recuperase con química, la usarías? Pues señor, cada vez que tengo bastante fiebre, utilizo química. ¿Responde esto a tu pregunta? Ata o hui, joder. ¿El movimiento fitness en España es positivo o negativo? Es un movimiento sexy, sexy. Sexy, 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 sexy. David Madoram pregunta, ¿si te tiras un pedo en la cama, levantas la sábana para corroborar tu hombría? Pregunta complicada, ¿eh? No sé cuántas personas van a ver este vídeo, pero me la juego, me la juego. Yo, yo lo digo. Y que tenga que pasar lo que pase. Yo creo que con el tema, temas fecales, la gente es como muy... ¡Ay, ay, caquito, ay, caquito! Yo, en lo personal, y me da igual la gente que lo vea, y me da igual lo que piensen de mí, yo, es que... Yo sí estoy por lo menos con mis colegas, ¿vale? Estos hijos de puta, son mis amigos, ¿vale? Estos hijos de puta que yo alguna vez me he comido un pedo suyo, son mis amigos. Si me tiro un pedo teniendo los precedentes de que yo me he comido pedos suyos previamente, yo quiero, yo quiero que mi pedo huela mal. No, lo siguiente. Y yo me tiro un pedo delante de esos hijos de puta, son mis amigos, que anteriormente me han hecho comerme sus pedos, y el mío huele que te cagas, yo levanto el pecho, y ole, palmadita en la espalda, y orgulloso de ese pedo. Peor huela, más orgulloso. Y quien diga que no, está mintiendo. Tú te tiras un pedo que dices que es que te asustas de lo mal que huele, y te sientes orgulloso. Y me da igual quien diga que no, ¿eh? Porque sé que está mintiendo. Y si se lo comen esos hijos de puta, son mis amigos, que se jodan, me cago en la puta, que no me habré comido yo pedos, a traición. El típico amigo que vas en el coche, ¿eh? Y se tira un pedo. Que ahí ya no tienes ni por dónde huir. Guille Garnes pregunta, ¿qué ejercicio recomiendas para ejercitar el pene? Joder, pregunta. Martínez, palo, 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 D'Alessandro, 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 cántalo, 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 cántalo. Mike, guión bajo, fitness. Qué original, ponerse fitness. Nunca jamás se creó una cuenta que pusiera fitness o fit. Original Mike. Si tu novia te conoce cuando vas ciclado, ¿estará preparada para el bajón no testo, no party? Si enamoras a tu novia con una dopada épica y después no mantienes el nivel, claramente puede reclamar policías engañosa y que la devuelvan el dinero. Pero claramente. Pión bajo estilo. ¿Consideras que si entrenaras mucho más duro podría ser más fuerte que Saitama? ¿Saitama? ¿Quién coño es Saitama? Me suena que es un dibujo animado, pero la verdad es que Saitama. Tía, vaya flow tiene, ¿eh? Pero parece que está enfermo de cáncer, ¿o qué le pasa? ¿Está fuerte? ¿No está fuerte este? Coño, ahora que me acuerdo, el dibujo que me hizo un colega, el que uso de intro, está inspirado en este tío, es verdad. Pero la verdad es que nunca he visto un capítulo de este ni nada. Es de algo de un punch o algo así, ¿no? Saitama. O sea, ¿qué one punch man o qué es esto? One punch man. Sí, 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 me lo dijo, que estaba ambientado los colores en este tío. Pero yo nunca he visto un capítulo de este. De Notorious Pérez Fernández. Cago en la hostia, es imposible que te acordes de esta cuenta si se borra. Y que como no la guardes es imposible. Si me aguanto las ganas de cagar, crezco en volumen. Volumen muscular no, pero si tú te pesas, obviamente mantienes unos 200-300 gramos y si el cagardo es épico. O sea, con los cagardos pasa algo parecido y quien diga que no, está mintiendo. Con los cagardos, igual que con los pedos, tú cagas, ¿vale? Y miramos. O sea, que la gente, no, me limpio, me voy. No, si tú sabes que has cagado bien, pero bien cagado, tú miras. Miras para comprobar eso. Y como sea un cagarro de estos que tienes dudas, de que a lo mejor tienes que pulsar dos veces el botón de la cisterna, ¿eh? Tú te sientes orgulloso. Es que es como una obra de arte eso. Tú te sientes orgulloso. Te sientes como el creador que está orgulloso de su obra. Pues tú te sientes orgulloso. Si es un cagardo digno de los putos leones, para que seamos claros, ¿quién caga bolitas? Bolitas. Mierda. Una mierda, una mierda de mierda iba a decir. Una mierda, mierda. Una mierda coche. Cuando es una mierda de mierda, mierda, mierda. ¿Quién caga bolitas? Las ovejas. ¿Cómo cagan los leones? Cagarros. Pues ya está, está claro. Si tú cagas a un gran cagarro, orgulloso. ¿Por qué? Porque cagas como los leones. Y los leones molan. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis participar en estos vídeos, tenéis que seguirme en Instagram, que subo mi calva completamente sexualizada y brillante como un gran prepucio. Joder, qué miedo de hoy, macho. Y como siempre os digo, muchas gracias por verme. Un saludo, un abrazo y hasta luego.